Hola, hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Me estoy acomodando aquí para que comencemos esta transmisión el día de hoy. Déjenme arreglo esto un poquito. Me estaban preguntando cómo hacían para conectarse. Bien. Para verme en vivo el día de hoy. Pues, bueno, espero que me estén viendo correctamente. Hola, hola. Qué alegría poder conectarme el día de hoy con ustedes, amigos, sé que están conectándose, estuve. Aquí tengo mensajes, tengo aquí mi computadora. También recibiendo mensajes de personas que no saben cómo verme. Ahorita estoy en vivo aquí en la web psicoamor. Es esta, debes de estar viendo en mi publicación. entonces les estoy conectando aquí para que se conecten, para que me vayan viendo. Sé que poco a poco van a ir conectándose. Espero que estén escuchando correctamente esta transmisión. Estoy un poquito molesta de la garganta, pero esto no es ningún problema. Vamos a estar conectados y bueno, creo que ya van empezando a entrar en la publicación de la página del web psicoamor. Aquí es un placer para mí conectarme con ustedes para esta conferencia que he titulado ¿Qué hacer para evitar que él pierda el interés en ti? Hola, hola, buenas, buenas tardes. Sería ya allá en España, Beatriz, bienvenida, bienvenida, gracias por estar aquí. Y yo sé que van a ir conectándose. Aquí van a poder escucharme correctamente para los que no me conocen y apenas están ingresando. Mi nombre es Sandra Patricia Coral y yo soy la fundadora y directora del portal psicoamor, vida amorosa, exitosa. Si tú no lo conoces, no te has dado la oportunidad de visitarme, te invito a que vayas a mi blog. Obviamente no quiero que vayas ahora mismo porque quiero que estés aquí conmigo para compartir este tema que he titulado ¿Qué hacer para evitar que él pierda el interés en ti? Y aquí tengo mis notas con todas las cosas que quiero compartir con ustedes. Tengo todas las notas listas para compartir tips que te serán de utilidad. Y bueno, como te decía, soy licenciada en psicología. Me encanta, me encanta y me apasiona la superación personal, el desarrollo humano. Para mí esto es algo continuo. Me gusta siempre estarme preparando para poder siempre dar un poco más para que ustedes se sientan de veras apoyados con los temas, con los artículos, con todas las cosas que yo comparto con ustedes en vivo. También en mi blog. Entonces te invito a que visites cuando termine este este video que visites mi blog triple W punto psicoamor punto com y si en verdad estás comprometida a crear una vida fabulosa, a crear una vida maravillosa llena de alegría, de amor, de abundancia, de una relación amorosa que te ayude a crecer aún más y a compartir esa alegría que hay dentro de ti. Y si estás comprometida contigo misma, entonces te invito a que te registres gratuitamente en mi en mi página. Vas a poder descargar un curso de activación al amor que te va a ir a llevando paso a paso para que tú generes la vibración que te va a ayudar a conectar con esa persona que tú deseas en tu vida. Y si ya tienes una pareja, si ya tienes un prospecto, alguien con quien estás saliendo, pues te va a ayudar este curso a poder generar esa vibración para conectarte aún más. Y lo que tengo preparado para ti el día de hoy te va a ayudar justamente a crear esa conexión con tu pareja, con esa persona que está allí para ti, pero que crees una conexión que te ayude a mejorar aún más la cercanía con ese ser que tienes a tu lado. Y entonces vamos a comenzar. Estoy recibiendo varios mensajitos aquí en mi bandeja de entrada porque estuve durante la semana invitando a la gente a que me acompañara en esta transmisión en vivo, que de hecho este este tema de hoy lo voy a dar en dos en dos segmentos. Vamos a trabajar el mismo tema en dos segmentos. ¿Por qué? Para dar la oportunidad a muchas personas que me siguen de otros países. Afortunadamente tengo muchas seguidoras de muchas partes del mundo y por eso es que quise dar este tema que sé que les interesa muchísimo en dos segmentos. El primero es hoy a partir de las once de la mañana que ya estamos aquí conectadas y es en un momentito vamos a comenzar a profundizar en todo este tema. Y el otro es a las siete de la noche hora México. Hora de otros países en mi publicación de invitación, en mi blog y en todas las las publicaciones que he hecho, he puesto los horarios de otros países. Entonces les invito a que vayan, lo revisen y entonces apunten en su calendario para que si desean verlo en la noche, entonces revisen en su país qué hora sería. Bueno, entonces vamos a comenzar. ¿Qué hacer para evitar que él pierda el interés en ti? Les quiero invitar a que ustedes tengan a la mano la bebida favorita porque vamos a comentar varias cosas interesantes. Yo voy a empezar aquí con un poquito de té. Voy a aumentar un poquito mi garganta para poder comentarles todo lo que tengo preparado para ustedes. Los invito a que ustedes también acerquen su bebida favorita, compártanme de dónde se están conectando, cuál es la bebida que decidieron el día de hoy, traer para compartir en este día en un cafecito online con Sandra Coral y con este tema. ¿Qué hacer para evitar que él pierda el interés en ti? Puedes escribirme aquí abajo en los comentarios. Si conforme vayamos abarcando en el tema, tú tienes alguna duda, alguna pregunta, alguna, algún comentario que nos quieras aportar a esta a esta plática, a esta charla que vamos a tener, entonces lo puedes hacer aquí abajo en los comentarios, de hecho sería maravilloso, me gustaría que fuera muy interactivo y que ustedes tratarán también de participar en este día que vamos a trabajar esto. ¿Me estás escuchando correctamente? ¿Me estás viendo correctamente? ¿Todo está perfecto? ¿Me puedes poner una manita de me gusta para que yo sepa que todo está bien? Y comencemos con el punto número uno que tengo listo para ti. ¿Me escuchas correctamente? ¿Me ves perfectamente para que continuemos? ¿Me puedes escribir en los comentarios, sí, o ponerme una manita, corazoncito, lo que ustedes deseen, de manera que yo pueda saber que me estás viendo y escuchando de manera perfecta. De todas maneras, yo también estoy aquí revisando en mi perfecto, ya una manita, un corazoncito, muchas gracias, me están escuchando bien y bueno, empezamos con la el punto número uno de este tema tan apasionante. Consigue sintonía, punto número uno, consigue sintonía con él y mantén la conexión. Este es el punto número uno, gracias Beatriz, gracias. Ese es un punto súper importante. Si tienes lápiz y papel, apúntalo porque quiero que lo recuerdes y en estos tengo tres puntos específicos que quiero compartir contigo y estos tres puntos específicos que tengo en mis notas y las preparé, las he dividido también en sub puntos que quiero que vayamos conversando, que vayamos comentando y que si tú tienes dudas, si quieres aportar algo, me lo escribas abajo en los comentarios. Entonces el punto número uno, sintonía, consigue sintonía con él y mantén la conexión. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces nosotros queremos tener una relación amorosa maravillosa, queremos tener una cercanía con nuestra pareja y al principio en el enamoramiento las cosas parecen más maravillosas, perfectas, porque cada uno está tratando de mostrar lo mejor de sí mismo para que la otra persona pues quiera y desee estar más contigo. Es decir, estás conquistando. En la parte de la conquista, entonces existe mucha conexión cuando en verdad nos sentimos atraídos hacia esa otra persona. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos conexión con una persona y creemos que esa persona es la persona que es un prospecto muy importante a lo mejor para poder entablar una relación. Entonces existe una conexión que se hace de manera casi imperceptible, pero inmediata, porque es algo interno debido a que hay cierta química, hablamos de química. Pero conforme pasa el tiempo y nos vamos conociendo, pueden empezar a ver una serie de cosas que empiezan a hacer que nos vayamos apartando o que no haya esa conexión que quisiéramos mantener en una relación para poder lograr que pueda llevarse al futuro. Entonces, para poder mantener la sintonía y la conexión con tu pareja, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es importante que puedes tener en cuenta? El primer, el primer punto de este, el primer segmento de este punto de mantener la sintonía sería identifica los intereses de tu pareja, de tu hombre. Si tú no te das el tiempo de conocer a tu pareja, a tu, a la persona que tienes a tu lado, si, si no tienes ese genuino interés de saber qué es lo que le gusta, cuáles son sus intereses, cuáles son sus platos favoritos, cuáles son sus, su tipo de películas favoritas, todo esto. Si yo no me intereso generalmente la otra persona, inevitablemente lo que va a pasar es que nos vamos a ir separando de una u otra forma porque no tenemos el conocimiento acerca de qué es lo más interesante para él, qué es lo que más le interesa, qué es lo que más le importa, cuáles son sus colores favoritos, por ejemplo, el tipo de libros que leería, el tipo de actividades que le gusta, que realizaría o que disfruta. Esto es importante que tú identifiques sus intereses porque si tú conoces a esa persona, identificas los intereses de esa persona, vas a tener más puntos de conversación, más cosas que puedes tú mencionar y que pueden agradarle a esa persona puesto que son intereses genuenos de él o de ella. En este caso estamos hablando de el hombre que tienes a tu lado. Entonces, identifica los intereses para tú poder tener más puntos a tu favor para hablar de temas específicos. Si tú ya conoces, imagínate que tú empiezas a hablarle a esa persona para poder entrar a una conversación y empiezas a hablar de un libro que tú estás leyendo y a lo mejor estás leyendo un libro para mujeres, pues obviamente él no va a tener a lo mejor ningún interés acerca de eso y va a ser una conversación aburrida que lejos de crear una conexión entre ustedes, va a crear algo que los haga muy, que los separe, que se vuelva una una cosa que no es de su interés. Entonces es importante que identifiques los intereses de tu pareja para que tú puedas tener más cosas en que basarte cuando vas a llegar a él, cuando vas a hablarle, cuando vas a quererte acercar, identifica esto. El siguiente punto dentro del punto número uno sería háblale en su mismo canal. ¿Qué quiere decir? Aquí te voy a dar un poquito más información acerca de estos tips que te van a ser de mucha utilidad y este es muy importante. Los seres humanos siempre tenemos una forma muy particular de comunicarnos con las otras personas. Entonces hay tres tipos de canales según la programación neurolingüística que se manejan dentro donde podríamos clasificar a todos los seres humanos y los canales son visual, sensorial y auditivo. Es decir, aquí se incluyen los cinco sentidos. El visual sería el sentido de la visión, el auditivo, sensorial y auditivo. El auditivo te decía pues obviamente es el sentido del oído y en el sensorial se incluye el olfato, el gusto y el tacto. Ahí en el sensorial se incluyen estos tres. Entonces hay tres canales según la PNL donde las personas se comunican y cada persona tiene una manera muy particular de comunicar las cosas y tiene un canal mucho más evidente para comunicarlo. Es decir, que tiene una una forma de comunicar prioritariamente en uno o dos canales. El primero va a ser el que más utilice. Entonces si esta persona utiliza el canal visual, es decir, que cada vez que habla, que se comunica, que dice algo, que expresa algo, se utiliza el canal visual. Entonces si tú le hablas en el canal auditivo, obviamente esta persona no va a entenderte y van a chocar y va a haber algo que los va a alejar. Entonces es importante identificar el canal que está utilizando tú, tu pareja, para tú poder acercarte aún más y tener más conexión con él, identificando en qué canal se expresa más, sí, mayormente para que tú puedas hablarle en el mismo canal. Porque cuando nosotros somos visuales o somos sensoriales o somos auditivos, entonces tendemos a comunicarnos o expresarnos de esa manera utilizando ese canal principal. Muchas veces y si yo diría que es la mayoría de las veces nosotras las mujeres somos mayormente sensoriales, ¿sí? Porque nos basamos mucho en los sentimientos, en el, en los, en los aromas, en, en el tacto, todo esto es importante para nosotras, somos muy sensoriales, muy sentimentales, muy sensibles y entonces por eso chocamos mucho con nuestras parejas porque nuestras parejas no son para nada sensoriales, es muy raro el hombre que sea sensorial, los hombres mayoritariamente son visuales y cuando los hombres son visuales pues nosotros le hablamos en sensorial y estamos así pa, pa, choque y choque y choque y enojadas y molestas y no sabemos por qué, es que, es que no podemos comunicarnos, por qué, es que no me entiende, me siento, me siento frustrada, me siento enojada porque es que yo le hablo y le digo lo que siento y él parece que no le importa y entonces se genera una reacción en la que nos sentimos incomprendidas. Creemos que esa persona, que ese hombre que tenemos a nuestro lado no nos comprende, no le interesamos, este, está cerrado, es un cabezota y decimos muchas cosas, pero lo que no nos estamos dando cuenta es que estamos hablando en canales diferente, es decir, estamos como que hablándole en un idioma totalmente diferente de manera que él no logra entendernos porque él sigue en su canal y tú sigues en tu canal, por lo tanto, no se va a entender, no van a poder tener una conexión. Entonces es importante que tú identifiques en qué canal tu hombre está expresándose para que tú puedas hablarle en el mismo canal de manera que él te pueda entender más fácilmente y pueda sentir una afinidad más contigo, que le agrade estar contigo, que le agrade hablarte, que le agrade escucharte incluso. ¿Por qué? Porque tú te estás expresando en su mismo canal, porque te estás interesando en saber en qué canal es. ¿Cómo vas a saber si él es visual, es sensorial o él es auditivo? De acuerdo a las palabras que él más utilice. Por ejemplo, si es una persona sensorial, cuando le preguntes acerca de, por ejemplo, tú qué piensas de la última película que están estrenando en el cine y te diga, bueno, pues yo la vi y me pareció una película realmente interesante. Veo que las personas que actuaban eran buenos actores. Percibo, por ejemplo, que necesita un poco más de, no sé, te estoy hablando así, se me estoy inventando esto, pero lo que quiero que te fijes es en la, en las palabras que utiliza. Entonces, si digo, veo que la película fue buena, vi que los actores lo hicieron bien, me fijé mucho en el entorno de la película y me gustó. Entonces, la persona utilizó palabras de visual. Entonces, ya puedes identificar con una sola pregunta que esa persona es visual. O si te dice, no, yo siento que, que le faltó a esos actores. Percibí las cosas muy, muy flojas. Entonces, ahí estamos en sensorial. Y, y bueno, y vas a ir revisando estas palabras y te vas a dar cuenta si es visual, sensorial o auditivo. Y cuando vayas a hablar con, con tu pareja, entonces vas a utilizar más el tipo de palabras, el tipo de, de, de maneras que él tiene de expresarse para que él te pueda entender y sienta que está hablando con alguien que sí le entiende. ¿Por qué? Porque está hablando en el mismo canal. Nosotras las mujeres solemos hablar en sensorial. Y a mí me da mucha risa porque ya que aprendí, estudié todo esto en la PNL, me da mucha risa porque cuando hablo con mi pareja, se ve muy marcado que él es visual y que yo soy sensorial. Entonces, cuando platicamos, él a veces me pregunta cosas y yo siempre le digo, es que, es que yo siento que, que no está bien, eh, siento que le faltó tal cosa y entonces a veces nos da mucha risa porque ya somos conscientes de esa manera en que nos expresamos y que estamos cada uno en nuestro rollo, en nuestro canal y entonces tratar de volver a encontrar, eh, la manera de expresarnos y de hacernos entender es mucho más, más ameno porque entonces nos sentimos comprendidos, nos sentimos acompañados. Y la última parte de esto es, encuentra qué tienen en común y úsalo para que desee pasar más tiempo contigo. Esto va muy de la mano con los intereses. Si tú ya, ya te interesaste por ver las cosas que le gustan a tu pareja, por entenderlo y por conocerlo, por conocer más a fondo, sus gustos, eh, sus actividades, eh, favoritas, sus pasatiempos, etcétera. Entonces, tú ya tienes varias cosas en las que puedes buscar qué cosas tienes en común con esta persona, qué lecturas, qué películas, qué, qué actividades, eh, si es aventurero, si es más de casa, etcétera. Entonces, una vez que tienes todo esto, es importante que encuentres qué tienes en común con él, ¿para qué? Para que utilices estas cosas, para que utilices, eh, lo que tienes en común con esta persona con la que estás, para que puedas, eh, utilizar esto a tu favor. Es decir, para que tu pareja quiera más, estar más tiempo contigo, necesitas tener cosas en común para que tú planees a lo mejor una salida, para que tú planees algo, para que tú le, le invites a una salida, si tú le invitas, por ejemplo, imagínate que tú, que tu pareja es una persona que le gusta más estar solo, que no es de, no es muy, no es muy sociable, no le agrada mucho las fiestas, y tú le invitas a una fiesta con tus amigos, a una fiesta de, no sé, y le dices que quieres salir con él, acerca de, eh, a compartir para que lo conozcan, etcétera. ¿Eso qué va a hacer? Pues que él no quiera. ¿Por qué? Porque no va con la manera de ser con lo que le gusta. Entonces, ahí a lo mejor van a empezar a haber problemitas. El hecho de que sean diferentes no quiere decir que no puedan salir o que no puedan planear cosas juntos. Hay que buscar puntos en común y a lo mejor, si yo sé que es una persona que que prefiere el, 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 la soledad o que prefiere, eh, algo muy reservado, entonces lo puedo invitar a una cena, a una cena, y entonces, seguramente sí va a querer estar contigo, a lo mejor le puedes invitar a ver una película y y la eligen que sea algo que les guste a los dos, y entonces vas a poder buscar de lo que tienen en común y hacer planes que le van a agradar a esta persona porque tú te estás fijando y te estás poniendo como objetivo que pueda hacer algo que disfruten tanto él como tú. Bien, esto es el punto número uno y hasta ahí me gustaría saber si tienen algún comentario que te gustaría hacer, si quieren hacerme alguna pregunta antes de pasar al siguiente punto, que es el punto número dos, y aquí lo tengo y también tengo unos sub puntos que quiero compartir contigo, pero me gustaría que me escribieras si tienes algún comentario, si está todo claro hasta aquí, si les está agradando lo que estamos platicando el día de hoy, pues me gustaría escucharte, leerte en los comentarios, aquí, perfecto, vamos a tomar un poquito de de esta bebida, yo tengo aquí un tecito, no sé tú que tengas que hayas arrimado para poder trabajar este día, para poder compartir, pero bueno, cuéntame, ¿qué piensas hasta este momento? ¿Te han gustado los tips? ¿Tienes alguna pregunta, alguna duda, algo que quieras agregar? Escríbeme en los comentarios aquí abajo y continuamos. Estoy viendo aquí, todavía tengo algunos mensajes de personas que quieren conectarse, parece que están teniendo problemas, vamos a volver a repetir este esta transmisión de este tema en en la noche, a las siete de la noche hora México, y pueden investigar los horarios en su país, en las publicaciones que yo he hecho anteriormente, los estuve haciendo durante la semana, y bueno también como siempre, estos videos van a quedar grabados para que puedan acceder a ellos. Bien, parece que no, no tengo aquí bueno, parece que no hay preguntas pasamos entonces al punto número dos comentarios ok, en el punto punto número dos, vamos a ver evita pensar que él quiere y siente de la misma forma que tú apunta, este es muy importante, creo que es un tema muy importante porque es parte de lo que parte responsable de los principales conflictos que hay entre mujeres y hombres, entonces apunta este punto número dos evita pensar que él quiere y siente de la misma forma que tú ¿verdad que muchas veces te ha sucedido que quieres que tu pareja, que el hombre que está a tu lado tuviera la capacidad de pensar lo que estás pensando, de sentir cómo estás sintiendo de querer lo que tú estás queriendo? ¿A poco no te ha pasado alguna vez que has querido poder entrar en la mente de esa persona que tienes a tu lado para poder entenderlo un poquito, pero te gustaría más que se pareciera un poquito más a ti ¿no te ha pasado? Yo creo que tenemos esa esa particularidad las mujeres es algo que es muy dado a las personas sensoriales pero bueno, esto se aplica en todos los casos, tanto visuales, sensoriales, auditivos cada quien está en su canal y cada persona llega a pensar que su manera de pensar, de sentir tiene que ser igual a la que ella utiliza, a la que ella piensa, a la que ella siente y entonces cuando hacemos esto, mujeres, chicas, cuando empezamos a querer que nuestra pareja quiera y sienta como nosotros queremos y sentimos, empezamos a guardar expectativas expectativas muy alejadas de lo que en realidad podemos recibir sobre todo porque a nadie le gusta que lo etiqueten y que y que le quieran imponer ciertos comportamientos y conductas mucho menos a los hombres entonces si tú estás pensando continuamente que él tiene que querer de la manera en que tú quieres porque esa manera es la única correcta para ti o si tú estás pensando que él tiene que sentirse en la relación o que tiene que ver tu relación, perdón o que tiene que ver la relación que están que están formando de la misma manera en la que tú la ves o que tiene que sentirse o que tiene que darle la misma importancia verla de la misma forma entonces vas a estar supremamente decepcionada la mayoría del tiempo dentro de tu relación y te vas a estar quejando continuamente ¿por qué? porque no estás permitiendo que esa persona que está a tu lado sea como es y estás tratando de que sea como tú estás queriendo que sea como tú y estás teniendo expectativas que son muy alejadas de el que el aceptar a la persona como es Beatriz me dice no me deja escribir comentarios ahora sí porque he salido del video ok perfecto voy a revisar aquí si tengo estoy no sé si es lo que les esté pasando porque no no estaba recibiendo comentarios pero aquí yo pues no veo que haya ningún problema bien ya leí tu comentario hola Gisefe Peque gracias por estar aquí bienvenida bueno qué bueno que ya están pudiendo comentar a lo mejor eso que hiciste estuvo perfecto salir y volver a entrar a veces igual se puede pasmar no sé qué pero lo importante es que me estés escuchando y me gustaría también que comenten que platiquen aquí un poquito que compartamos acerca de este tema entonces como les decía en este punto número dos que les vuelvo a repetir el punto de Cevita pensá que él quiere y siente de la misma manera que tú y entonces los subpuntos son los siguientes A hombre y mujeres somos diferentes esto es algo que se te tiene que grabar aquí en la cabecita y si tú lo grabas en este momento lo interiorizas entonces tus relaciones van a mejorar muchísimo los hombres y las mujeres somos diferentes sentimos diferentes y pensamos diferente por lo tanto tanto mujeres que quieran que el hombre sienta y piense como ella se va a sentir decepcionada la mayoría del tiempo hombres que quieran que mujeres que su mujer que su pareja sienta piense y desee las mismas cosas que él igual te vas a pasar decepcionado la mayoría del tiempo porque somos diferentes pensamos diferentes y vemos el mundo de maneras diferentes e incluso entre las mismas mujeres entre este mismo entre este mismo grupo las mismas en nosotras como mujeres en un gran grupo a pesar de que podemos ser sensoriales hay muchas que no lo son tanto que a lo mejor son más visuales que a lo mejor son más auditivas hay muchas mujeres que piensan totalmente diferente diferente a otras y esto es totalmente válido porque somos cada persona es un mundo cada persona percibe su mundo de una manera muy particular a eso hablamos de el mapa mental que tú tienes de tu mundo y entonces si en el mismo grupo en el mismo género hay diferencias imagínate en géneros diferentes entonces si tú tienes esto grabado aquí en tu mente te aseguro que vas a tener 80% menos problemas con tu pareja cuando tú sientas cuando tú te empieces a enojar por algo cuando tú sientas ahí como que ay no este es que me molesta que me diga esto que actúe así o que piense de esta manera antes de dejar que tu enojo que tu molestar que tu decepción crezca si tú recuerdas hombres y mujeres somos diferentes pensamos diferentes deseamos las cosas de manera diferente entonces va a bajar esa sensación de enojarte porque así como tú te estás sintiendo mal frustrada porque no piensa y no hace las cosas como tú quisieras vas a bajar cuando cuando te repitas que son diferentes ¿por qué? porque vas a entender que por eso es que está actuando como actúa diciendo las cosas como las dice porque es diferente y si tienes eso en mente ya no te vas ya no vas a tener falsas expectativas ve respeta y acepta las diferencias al igual que tú te puedes sentir frustrada porque tu pareja es diferente a ti porque tu pareja no te quiere como tú quisieras que te quisiera pero si te quiere de manera diferente nada más que no te has querido dar cuenta de eso que tu pareja no te demuestra el amor que tú como tú lo demuestras entonces eso te hace pensar que no te quiere no te has querido dar cuenta que si te quiere y que si te está demostrando el amor pero tiene una manera muy particular de demostrarlo y el hecho de no querer aceptar que es diferente que por lo tanto puede demostrar de manera diferente el amor o las cosas que quiera expresarte el hecho de hacerlo diferente no quiere decir que no te quieras solo que lo hace de manera diferente y si tú empiezas a aceptar esas diferencias y a respetarlas y a encontrarlas y a entenderlas vas a tener una conexión aún más grande aún más íntima con este ser que tanto quieres que florezca la relación dice Giseph querida Sandra nunca he vivido con un novio y por eso mis relaciones acaban porque no me voy a vivir con ellos ok yo creo que este Giseph este tema es un tema totalmente diferente porque el hecho de que de que puedas tener una conexión con tu pareja no implica que tengas que ir a vivir con él si tú no quieres tú tienes que tomar decisiones sintiéndote segura de lo que quieres y si en verdad tú no estás segura no quieres compartir una vida todavía al lado de una persona quieres todavía tener tu independencia no te sientes lista para vivir con alguien no tienes por qué hacerlo lo peor que podemos hacer es tomar una decisión por complacer a otra persona tú tienes que ser consciente de lo que sientes de lo que quieres de tus objetivos y sobre eso tomar las decisiones obviamente cuando hablamos de vivir en pareja estamos hablando de un tema que no es un tema que se debe a tomar a la ligera porque convivir con una pareja implica aceptar esas diferencias aprender a convivir y a veces no es tan fácil porque somos totalmente diferentes y tenemos que vivir un proceso y no todas las personas llegan llevan a buen fin este proceso de convivir con nuestra con la pareja conocerlo aceptar sus diferencias y crecer en el amor entonces por eso es que muchas veces la gente toma a la ligera estas decisiones y se enamoran deciden irse a vivir y en menos de dos a un año de dos meses a un año porque ya no duran más rompen esas relaciones y otra vez vuelven a lo mismo porque esto no es porque mi pareja hizo esto porque mi pareja es malo o porque es porque tomaste decisiones a la ligera porque no pensaste que podía pasar y porque no te diste el tiempo a lo mejor de conocer bien a la persona que tienes a tu lado y tomar una decisión sintiéndote segura sintiéndote tranquila si tú tomas una decisión y no te sientes tranquila te genera un poco de tensión y de estrés mejor tómate un tiempo más para tomar una decisión que te haga sentir a gusto eso es lo que yo te diría bien entonces respetar y aceptar las diferencias es importante entender que tu pareja es diferente a ti y que te va a demostrar el amor de una manera totalmente diferente a como tú la demuestras te va a te va va a sentir las cosas de una manera diferente gracias dice de nada para mí es un placer poder aportar un poquito y espero que te sea de utilidad lo que comparto entonces cuando aprendemos a conocer y les estoy hablando un poquito incluso de lo que yo viví en el proceso que he vivido de esta convivencia de conocer a mi pareja de sentir a lo mejor la misma frustración que en algún momento ustedes han sentido pero ojo yo quiero que cuando ustedes piensan en esto de es que me frustra mi novio me frustra mi esposo me enojo porque no me entiende porque no me comprende ojo yo pasé por lo mismo pero lo que quiero que ustedes entiendan es que no es que su pareja sea el malo es que no estamos entendiendo que somos diferentes y cuando entendemos eso aprendemos a dejar de tener falsas expectativas a dejar de poner en él la responsabilidad de conductas y comportamientos que en mi mente creativa estoy pensando que él tiene la responsabilidad o que él tiene que hacer las cosas tal como yo creo que es lo correcto porque él también puede pensar lo mismo y se puede sentir lo mismo de frustrado lo mismo de molesto lo mismo de enojado lo mismo de incomprendido que tú te estás sintiendo y también para él en su cabeza tú eres la mala y sin embargo no es que tú seas la mala ni que él sea el malo sino que estamos intentando creer que nuestra pareja tiene que ser como yo y tiene que pensar como yo y entonces eso que implica que no estoy respetando las diferencias que no estoy aceptando a mi pareja tal como es entonces ahí quiero que ustedes entiendan esta partecita no es fácil hacerlo de la noche a la mañana es un un proceso que tú poco a poco vas a ir vas a ir digiriendo vas a ir interiorizando y poco a poco conforme tú sigas en esa relación conforme tú te comprometas a conocerte y conocerlo a él te darás cuenta que es mucho más fácil para ti que es mucho más fácil para ti entender las diferencias y empezar a valorar y a apreciar la manera en que él te demuestra el amor hace muchos años para mí la manera y la única manera que yo tenía en mi mente de expresar el amor y que mi pareja tenía que saberlo y tenía que entenderlo era a lo mejor este yo siempre he sido una persona muy romántica muy detallista entonces yo pensaba yo escribía mucho cartas de amor y con corazoncitos y le escribía cuanto lo amaba y le hacía regalitos muy cursis entonces ¿qué quería yo? yo esperaba lo mismo en retribución de la misma forma con la misma manera en que yo lo hacía si yo escribía una carta entonces yo quería y le exigía a él que me escribiera una carta y él me escribía dos frases porque obviamente de la forma de ser de él pues no era nada parecido a la mía si yo escribía una carta de tres hojas él me escribía tres frases y a lo mejor no escribía porque yo era muy reiterativa en que yo quería recibir lo mismo conforme pasó el tiempo conforme aprendí he leído muchos libros acerca de todo esto de la mente las diferencias que hay me di cuenta que yo estaba exigiendo cosas que son difíciles es como si a mí me dijeran que yo pensara como él que yo sintiera como él porque es muy difícil para mí ser de esa manera dejar de ser una persona muy sensible a convertirme en una persona muy lógica y muy racional o sea es como pedirte que dejes de ser tú y eso a nadie le gusta entonces por eso empecé a entender y empecé a darme cuenta cómo era la manera en que me expresaba lo mismo que yo le estaba expresando pero cuál era su manera particular perdón y eso es lo que yo quiero que tú empieces a hacer con tu pareja eso es lo que yo quiero compartir contigo para que tú entiendas que si tú empiezas a apreciar lo que tu pareja está haciendo por ti y si tú empiezas a darle ese valor más más que el valor que tú le das a que él haga algo que a lo mejor nunca va a hacer porque no es parte de la manera en que él tiene y empiezas a apreciarlo si lo puede llegar a hacer lo puede aprender pero lo puede aprender de una manera mucho más amorosa en vez de exigencia y yo aprendí eso exigirle a una persona que haga algo que no le nace lo puede llegar a ser pero no va a ser tan agradable para ti como tú quisieras entonces es importante que empieces a valorar lo que tu pareja hace por ti y que tú no le estás dando el valor que en verdad merece esto hay muchos hombres que demuestran su amor siendo personas muy protectoras siendo personas que siempre están allí para ti tratan de solucionarte la vida y a veces nosotras no nos gusta que nos solucionen la vida sino lo que queremos es que nos apapachen que nos escuchen que nos abracen mientras que él el hombre le gusta solucionar algo y entonces ahí otra vez venimos con estos problemas él está intentando demostrarte que te ama solucionándote lo que cree que es un problema para ti tú estás intentando contarte algo que es una dificultad pero no estás buscando que él lo solucione sino que solamente te escuche que te apoye que te acompañe entonces como no no estamos entendiéndonos vivimos así como que en roces entonces es importante conocer a nuestra pareja en este caso te estoy dando unos tips para que tú empieces a aplicarlos no quiero que que me empiecen a comentar que muchas veces en algún artículo que yo puse acerca de estos de este tema tema parecido a este yo comentaba mucho esto de respetar las diferencias de aceptar entonces habían personas que mujeres que decían que quizás lo que yo les estaba haciendo lo que les estaba era que les dejaran todo todo que hicieran lo que quisieran y entonces nosotros tenemos que aceptar esto y lo otro no yo te estoy dando unos tips que tú puedes poner en práctica o no porque eso es una decisión que tú vas a tomar son para mí el estar siempre esperando que alguien más tome una decisión para que yo tenga un cierto resultado para mí en lo personal no tiene ningún no tiene ningún valor hace mucho tiempo dejé de tener expectativas sobre la gente para que esas personas me solucionaran a mí la vida o me hicieran sentir feliz entonces para mí es importante que las personas decidan su felicidad y empiecen a hacer cosas que les lleven a vivir esa felicidad dejando de esperar que otras personas cambien sino cambiando yo es algo que es muy muy verdadero y ustedes lo van a notar les prometo que lo van a notar se van a dar cuenta cuando ustedes empiecen a darse cuenta y a interiorizar en su mente que son diferentes cuando tú empiezas a respetar las diferencias que hay entre tu pareja y tú y empieces a empieces a a fijarte más en cómo es que él se expresa en qué cosas mayoritariamente él hace y que son demostraciones de que le importas de que te de que le interesas y que a lo mejor pueden ser totalmente diferentes radicalmente diferentes a lo que tú quisieras como expresión de amor pero empiezas a fijar en eso te vas a dar cuenta que sí hay mucho interés y si tú empiezas a apreciar esas cosas a elogiar esas cosas tu hombre va a hacer más va a hacer más cada día va a hacer más porque se siente apreciado se siente tenido en cuenta y siente que tú estás tomando nota de esas cosas que él hace pero que por estar esperando que él fuera como tú no habías tomado en cuenta antes eso me pasó a mí por eso se los estoy contando se los estoy compartiendo y aprendí a apreciar las cosas que mi pareja hace porque a veces damos por sentado cosas como si él tuviera la obligación de hacerlas y eso no me compete a mí pero no no tiene ninguna obligación puede ser que se le faciliten muchas cosas y entonces se las dejamos a ellos pero luego se nos olvida agradecerlas ¿qué pasa? ¿qué pasa con eso? hay que agradecerlo hay que ver que están haciendo muchas cosas que nos están ayudando y que eso es una muestra muy particular de decirte te amo de decirte me interesas a lo mejor no lo va a hacer con una cartita a lo mejor no te va a traer los chocolates o las flores que esperabas eso no quiere decir que no te quiera tampoco quiere decir que no le importas quiere decir que su manera muy particular de amarte las necesitas descubrir tampoco quiere decir que renuncies a esas cosas porque puedes enseñarle a tu pareja a que a pesar de que tú valoras todas las cosas que él hace por ti también hay otras que aún así quisieras tenerlas y empiezas a enseñarle de manera que él va a tener esos detalles poco a poco Giseth me dice que haces para saber si tu pareja realmente quiere comprometerse para algo más para algo más serio contigo que tal si no es que no demuestra amor porque no lo siente o porque le cuesta trabajo se le debe poner un ultimátum para que se decida o mejor seguir conociéndolo ok bien Giseth pues yo creo que es importante que tú como te dije en los pasos conozcas a la persona con las que estás saliendo qué intereses tiene ver si tienen cosas en común y hacer todo esto que te he compartido el día de hoy si lo llevas a cabo tú te vas a dar cuenta si hay un cambio porque si a pesar de todo esto tú ves que esta persona no tiene un genuino interés en ti a pesar de que hay cosas en común a pesar de que hay muchas cosas que has puesto en práctica pues entonces es obvio que no hay interés genuino en la relación a lo mejor es otra cosa y entonces pues estarías perdiendo tu tiempo para saber si él quiere estar contigo pues tú necesitas empezar a conocerlo y también ir aplicando mucho de esto que te estoy proponiendo el día de hoy para saber qué es poner ultimátum pues no sé porque no te podría decir dependiendo de de cómo cómo es tu relación cuánto tiempo llevan qué ha pasado todo esto sería algo muy difícil de contestártelo yo creo que es importante que tú misma te hagas consciente de qué es lo que has dado tú en la relación qué es lo que ha recibido de esta pareja también porque es de dos y después tomar una decisión a veces nosotros como les decía siempre queremos que nuestra pareja sea como nosotros y entonces allí es donde a veces sentimos que no somos importantes para ellos en realidad no es eso muchas veces otras veces sí puede ser algo así pero no te puedo decir si es tu caso o no pero tú te vas a dar cuenta te vas a dar cuenta si esa persona en verdad quiere estar a tu lado porque está interesado en ti porque se te demuestra esos pequeños detalles que tiene contigo pero si no tiene el más mínimo detalle contigo si si en verdad no no tiene un tiempo para ti si en verdad no hace no pone de su parte para que la relación funcione tú te vas a dar cuenta y no tienes que cegarte por eso es algo que tú misma tienes que decidir conocerlo todo el tiempo vamos a estar conociendo a nuestra pareja yo estoy por cumplir 19 años de casada y todavía nos seguimos conociendo porque somos seres humanos que constantemente estamos cambiando incluso nuestros gustos de hace 15 años ya son diferentes y entonces somos personas que siempre nos vamos a estar conociendo y es importante siempre entonces irnos acoplando y hacer cambios para que siempre tengamos bienestar con nuestra pareja en la parte número 3 del punto 2 es decir sé tengo evita tratar de cambiarlo mejorarlo o ayudarlo sin que él te lo pida esto es algo importante y creo que se nos da mucho a nosotras las mujeres tratar de de mejorar a nuestra pareja empezamos a ver es que le falta esto deberías de deberías de vestirte de esta forma deberías no hablar de esta manera como que queremos tratar de ayudarle empezamos somos muy aptas a a criticar tratamos de hacer críticas constructivas y sin embargo todas estas estos comportamientos o esta esta motivación de tratar de ayudar a nuestra pareja ellos no la toman muy bien ¿por qué? porque no nos lo solicitaron si no te solicitaron ayuda si no te solicitaron una opinión acerca de algo y lo damos así muy amablemente no es bien recibido y a lo mejor nos va a contestar de una manera negativa y eso nos va a crear una molestia un dolor nos vamos a sentir heridas lastimadas porque nuestra intención a lo mejor es buena sin embargo para él no lo era tan bueno porque no les gusta mucho que hagamos cosas sin que las pida y ¿por qué lo hacemos? porque las mujeres normalmente creemos que nuestra pareja necesita adivinar lo que queremos necesita saber lo que queremos necesita saber lo que necesitamos entonces como esperamos que él la adivine que él sepa entonces queremos que él haga las cosas por iniciativa propia pero un hombre no se maneja de esa manera porque él es una persona mucho más de ¿cómo lo podría decir? la mente de un hombre es como que más lógica más dada a que las cosas sean directas entonces di lo que necesitas di o expresa lo que quieres lo que esperas de manera directa no seas indirectas ni mucho menos estés esperando que te adivinen cuando tenemos este comportamiento y estas expectativas por eso es que hacemos este tipo de cosas empezamos a a querer mejorar a nuestra pareja aunque no nos haya pedido ayuda empezamos a tratar de cambiarlo porque creemos que la manera en que nosotros pensamos es como como estaría mejor pero si él no te está pidiendo ayuda quiere decir que no necesita ayuda porque no está teniendo ese problema que tú crees que tiene entonces lo va a tomar de manera negativa entonces ¿qué quiere decir? que esperes cuando te pida ayuda directamente cuando él tenga un problema y necesite de tu ayuda de tu opinión entonces en ese momento sí respóndele abiertamente porque te la pidió pero si no mejor nos quedamos calladitas y permitir ser a esa persona a veces no nos gusta pero podemos expresar las cosas de una manera que no sea tomada de forma negativa y para un hombre el que hagamos una crítica o que tratemos de mejorarlo sin que sin que uno lo pida a veces se vuelve algo como como ofensivo lo sienten de esa manera de su manera de pensar muy muy particular sin embargo tú puedes decir ay ahora me siento herida porque me contestó feo yo no tenía esa intención mi intención era buena a él no le interesa tu intención él no sabe tu intención porque no puede leer tu mente no le importa tu intención y por lo tanto reaccionó de esa manera entonces para evitarnos ese tipo de cosas es importante tomar en cuenta esto muy bien como vamos hasta aquí si tienen algún otro comentario para pasar al punto número 3 algún comentario o duda acerca de esto que hemos hablado hasta el momento voy a tomar un poquito de té ustedes también compartan conmigo sus comentarios sus opiniones bien vamos a continuar vamos al punto número 3 que es también muy interesante que quiero que tomen en cuenta y les va a ayudar con este punto yo sé que también vamos a tener mucho mucho que puedo poner en práctica dentro de la relación evita parecer desesperada y ansiosa esto es importante esto para que él no pierda el interés en ti es importante que tú no parezcas desesperada ni ansiosa a veces tenemos tantas ganas de tener una relación de pareja estamos tan decepcionadas de la soledad hay muchas mujeres que para ellas la soledad se vuelve en algo supremamente decepcionante y entonces cuando aparece un prospecto en su camino no se hacen cosas no sé si es de manera inconsciente o inconsciente que las hace ver desesperadas y ansiosas y eso saca corriendo a cualquier hombre entonces es importante no parecer desesperada ni ansiosa que hay que hacer entonces demuestra seguridad en ti demostrar seguridad no quiere decir que te demuestres como una persona que no necesita de nadie que eres súper autosuficiente que porque eso también los espanta entonces demostrar seguridad es estar es darle la sentir empezarte a convencer a ti misma primero de que estar sola es una oportunidad no es una decepción sino estar sola es una oportunidad para darte un tiempo para ti para quererte a ti para para disfrutar al máximo las maravillosas formas de aprovechar el tiempo en soledad sin pareja las cosas que tú haces sola y las que haces en pareja son totalmente diferentes cuando tengas pareja no vas a tener oportunidad para hacer todo lo que tienes lo que puedes hacer ahorita que no tienes pareja aprovecha ese tiempo aprovecha ese tiempo disfruta lo sé feliz a pesar de no tener pareja y entonces puede aparecer un prospecto en tu vida y tú sigues haciendo todo lo que te gusta hacer porque sigues soltera o sin pareja y entonces demuestra seguridad demuestra que eres una persona que le gusta compartir tiempo contigo misma que eres segura de ti misma que no estás triste porque estás sola que no estás necesitada de una pareja y entonces eso también le va a hacer a él interesarte por ti porque a él le gusta una mujer segura una mujer que se quiera a sí misma una mujer que se disfrute porque va a ser mucho más interesante para él estar al lado de una persona que se disfruta a sí misma porque sabe que va a poder también disfrutar a su lado mientras que si estás muy ansiosa muy desesperada pues va a decir uy no esta esa persona a lo mejor cuando esté con ella me va a querer me va a querer succionar toda mi energía todo mi tiempo todo o sea me va a querer todo el tiempo allí no voy a poder estar conmigo mismo voy a sentirme a lo mejor este mal porque esta persona está muy desesperada no no quiero estar con una persona así entonces es importante que tú seas segura de ti misma que tú aprecies el el tiempo que tienes ahorita si no tienes pareja y que tú hagas cosas que te hagan sentir bien otra cosa importante para evitar parecer desesperada es evita las indirectas di justo lo que quieres cuando tú estás en pareja estás iniciando una relación empiezas a enviar mensajes indirectos como como queriendo queriendo que que las cosas se apresuren todo esto puede espantar a esa persona que tienes a tu lado entonces evita las indirectas evita este tipo de comportamientos que son molestos y tú puedes iniciando la relación puedes ser directa con lo que tú piensas con lo que tú esperas con lo que tú quieres de una relación no te puedes quedar toda la vida intentando convencer a alguien para que esté a tu lado porque a lo mejor esa persona no tenía ese objetivo en mente pero si tú eres clara desde el principio entonces van a poder saber si empiezan la relación si continúan con ella porque las metas son parecidas porque si tú empiezas una relación y ya sabes lo que esa persona espera porque esa persona a lo mejor fue directo contigo y te dijo no sé voy a poner un ejemplo te dice yo yo quiero salir contigo quiero conocerte pero yo no estoy interesado en una relación seria yo lo que busco es divertirme y pasármela bien porque a mí me gusta mi soltería imagínate que te dice eso un hombre entonces tú en tu mente tus objetivos son bueno yo no quiero pasar un rato divertido yo no quiero esto yo lo que quiero es encontrar el amor de mi vida una persona que esté dispuesto a pasar el resto de su vida conmigo quiero conocer hombres y quiero conocer esa persona con la cual yo pueda pasar el resto de mi vida para poder tener una familia para poder quizás casarme o sea estos son mis objetivos en mi mente y esta persona directamente te dijo lo mismo quiero conocerte pero no quiero una relación seria quiero estar me gusta mucho estar soltero y la verdad no pienso casarme pero pues podemos pasar un tiempo juntos y empiezas a salir con esa persona tratando en tu mente de pensar que a lo mejor en el camino cambia de opinión puede puedes no voy a decir que no puede ser posible que cambiara de opinión sin embargo puede ser que también pierdas mucho tiempo con esta persona entonces si tú ya eres sin sed y dices bueno pues yo en realidad lo que quiero es establecerme con una persona conocer a una persona que llegue a mi vida y pueda compartir el resto de su vida a mi lado y en verdad yo si quisiera tener una familia yo si quisiera yo si quisiera casarme y ese es mi gran sueño entonces pues puedes salir con esta persona y una vez tú ya le dijiste tus objetivos si esta persona quiere tener una relación contigo por diversión obviamente él ya sabe tus objetivos y tú vas a ponerlo allí ok espera tú me dijiste que no te interesaba nada serio que no me te interesaba que quieres vivir internamente soltero entonces lo único que va a haber entre nosotros es una amistad podemos platicar podemos no sé compartir cosas pero no va a haber ninguna relación si yo sé que no va a haber una relación seria pues para mí tampoco estoy abierta para relaciones por diversión porque yo no voy a perder el tiempo con nadie tú puedes tener amigos pero establecer una relación con alguien que tiene todos los puntos opuestos pues sería perder el tiempo si tú estás dispuesta a perder tu tiempo pues es tu decisión pero es importante que seas directa desde el principio y que tus decisiones y tus acciones sean coherentes de acuerdo a lo que tú deseas crear en tu vida entonces es importante esto evita las indirectas evita tratar de convencerlo evitate de crear en tu mente películas que a lo mejor no puedan ser y di las cosas directamente y sigue adelante para que quede bien puesta las bases de lo que pueda pasar evita las críticas y exigencias y aprecia lo que él hace por ti eso también es muy importante va muy de la mano con lo que les comenté mucho antes que puede ser que el hombre que está a tu lado te esté expresando todo lo que le interesa te esté expresando lo que lo que te ama lo que lo que tú eres para él pero tú no te has dado cuenta porque tienes una manera muy diferente de hacerlo de pensarlo de expresarlo y entonces estás esperando demostraciones diferentes entonces en lugar de ser exigente o de criticarlo por la manera en que en que es o en que no es empieza a apreciar lo que está haciendo lo que está de la manera en que se está expresando hacia ti aprende a entender cómo es que él expresa el interés por ti y empieza a apreciarlo conforme tú aprecias las cosas que él hace él va a tener más ganas de hacer más cosas de ayudarte porque para un hombre también es muy importante la aprobación al igual que para una mujer nada más que la la forma es diferente entonces conforme tú lo elogias tú aprecias lo que hace tú haces especial referencia él va a tener más más detalles contigo bien amigas estos son los tres puntos que yo quería compartir con ustedes el día de hoy espero que les hayan sido de utilidad que que les haya gustado todo esto que compartí con ustedes y pues si quieren otra vez compartir un ratito más conmigo y vamos a ir a ir más más este a conversar un poquito más acerca de esto lo que ustedes piensan sienten de que han vivido ya me comentó un poquito de lo que ha vivido espero que lo que te he compartido te haya sido de utilidad pues las invito a que me acompañen al rato a las siete de la noche hora México voy a estar otra vez transmitiendo aquí desde Facebook y me gustaría que para mi próximo Facebook Live la próxima semana habláramos de algo especial hay una película que me gusta mucho que quiero compartir que me gustaría que ustedes vieran se dieron la oportunidad es Bridget Jones el diario de Bridget Jones véanse esa película en la próxima emisión vamos a hablar de ella porque es una película quiero que la analicemos es una película que muestra muy muy de cerca esto de del amor del comportamiento de las mujeres cuando se están desesperadas de algunos errores que se cometen cuando están buscando una pareja las malas decisiones que se toman todo esto es muy interesante les va a encantar esa película yo me la he visto muchísimas veces hoy me la volví a ver antes de esto para sacar algunos tips de allí sin embargo como tenía ya preparado aquí tengo mis apuntes de la película muchas cosas que me gustaría compartir con ustedes que les parece si se la ven búsquenla yo supongo que en internet la van a encontrar la pueden adquirir véanla también hay un libro también tengo el libro de esta película y la conversamos la próxima semana en el segmento del próximo viernes igual próximo viernes once de la mañana y hablamos acerca de esto acerca de el el desespero por las relaciones vamos a hablar algunos algunos errores que se cometen que cometen las mujeres cuando están tratando de establecer una relación amorosa y entonces esta película es muy muy importante para que la vean entonces se las recomiendo y el próximo viernes a las once voy a poder llevar a cabo esto voy a hablar de todos estos tips de todos estos apuntes me la voy a volver a ver y va a ser mucho más maravilloso que podamos compartir dice muchas gracias claro que me fue útil Beatriz y si te dice si quiero una relación y una familia pero no me llenan y las dejo se interesa por quedar conmigo claro yo no le voy a decir no porque tú vas de flor en flor y no sabes ni lo que quieres le voy a dar una oportunidad y mañana tengo una cita ok perfecto yo creo que esa partecita que me estás contando Beatriz no sé ese comentario que te hizo de si me gusta una relación y una familia pero no me llenan ni las dejo está mostrando un patrón está mostrando un patrón esta persona de que lo que dijiste tú a mí me parece se me dispararía una señal de alerta como que quiero una relación y una familia pero no me llenan ni las dejo o sea que es una persona que tiende a abandonar lo que lo que comienza y entonces ahí sí como que es importante que tú analices bien esta persona para que ya me dio una clave de que si no me satisface me voy o sea que el problema lo tienen afuera el problema no es de él el problema es afuera y en realidad el problema lo está teniendo él hay algo que está buscando que está queriendo llenar y que no importa dónde vaya no lo va a encontrar porque es algo que tiene que llenar adentro y entonces es importante que tú te vayas con cuidado para que no vayas a resultar lastimada puedes darle una oportunidad totalmente directa con lo que tú quieres y no no digas una cosa y hagas otra eso es importante véanse la película de verdad véanse la película para que vean los principales errores tenemos muchos objetivos decimos lo que queremos pero con una relación y damos señales totalmente incongruentes a lo que queremos entonces por eso quiero que se la vean y lo platiquemos la próxima semana no yo no la he podido conseguir es muy vieja en 2001 sí 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 bueno entonces a lo mejor tienes que comprarla quizás yo este sí la verdad que yo sí las adquirí es una película muy 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 chévere y son tres son tres películas vamos a empezar con la uno si te la puedes conseguir yo sé que sí busqué en youtube si no la consigues gratuita a lo mejor la tienes que comprar no creo que sea muy cara se la recomiendo consiguete el libro también el libro les puede servir lo quizás lo puedan descargar la verdad no tengo idea pero bueno no lo hablamos el viernes quizás alguna amiga coméntale a alguna amiga quizás alguna amiga te ayude con eso y entonces sirve de que para la próxima semana el próximo viernes invitas a otras amigas para que compartan en línea conmigo y platiquemos acerca de esto que les va a ayudar muchísimo gracias por acompañarme Beatriz gracias por acompañarme Giseth y todas las personas que se van a ir conectando y van a ver la grabación les mando un besito cuídense mucho apliquen los tips y nos vemos el próximo viernes con un tema mucho mucho muy interesante que sé que les va a gustar cuídense bye bye